El Ministerio de Gobierno informó que el privado de Libertad, Gastón Báez Franco, quien guardaba detención en el penal de San Pedro de Oruro, fue evacuado de emergencia el martes 8 al Hospital General San Juan de Dios, de esta ciudad para ser intervenido quirúrgicamente por un cuadro de pancreatitis crónico. Lamentablemente falleció la noche de este viernes. Sin embargo, es prudente aclarar que la dirección del régimen penitenciario de esta ciudad tomó los recaudos que el caso amerita para que el interno sea prontamente atendido. El día de hoy, en la mañana, hubo un motín en la cárcel de San Pedro de Oruro producto de la muerte de un recluso, el señor Gastón Báez Franco, el cual ha fallecido de acuerdo a una complicación en páncreas y ha sufrido una septicemia generalizada. El señor no ha fallecido por coronavirus. Esto ha ocasionado un motín, el cual ha sido controlado. Los internos indican que ha sido mala práctica del médico interno del penal y eso ha sido ya aclarado. El señor ha sufrido complicaciones antes de entrar a una operación quirúrgica. El ha fallecido producto de una septicemia que nada tiene que ver con coronavirus. Gracias.